Yo soy Ricardo Ortiz, soy presidente y fundador de la empresa Cigo. Es una empresa que se dedica a vender software administrativo para pequeñas y medianas empresas. Hoy por hoy atendemos más de 120.000 empresas en todo el país con nuestras tecnologías. Nosotros arrancamos con un empleado que era yo, fuimos creciendo vertiginosamente. Hoy por hoy somos 460 personas que le apostamos a un modelo basado en todo el recurso humano. Es decir, nosotros creemos que el crecimiento se basa en la gente y le apostamos es a la gente. Montar un modelo de felicidad a una compañía no es una cosa de un día para otro. Esto ha venido evolucionando en los últimos tres años que hemos invertido mucho tiempo y recursos dentro de esto. Esa evolución nos ha llevado a tener ya hoy lo que llamamos nosotros la versión 3.0 de la cultura organizacional donde se basa en dos conceptos poderosísimos. Uno es el propósito para que existimos como organización y cómo se traduce ese propósito en para que existe cada uno de los miembros de la organización. El propósito a pesar de nosotros vender software descubrimos que era poner nuestro corazón para transformarle la vida a los contadores y empresarios. Y para ser coherentes con nuestro propósito llegamos inclusive a dentro de nuestra oferta comercial decirle a un cliente si usted en el primer año de uso de nuestra tecnología no siente que se transformó usted como empresa o como contador le devolvemos el dinero. Cuando uno de corazón se entrega a la gente los resultados llegan solos. Te voy a poner indicadores simples. Satisfacción del cliente subió del 72 al 94%. Crecimiento de la empresa subió del 5 al 36% anual. El nivel de rotación de personas cayó del 28 al 11%. Y un indicador que muestra que tan feliz es la gente es que el ausentismo, o sea los permisos que pide la gente, las enfermedades, incapacidades, bajaron de un 3.8% a menos de un 1%. Ahora, si tú miras las familias, quienes les prohíben a nuestros empleados renunciar a la empresa son sus familiares, no ellos mismos. Y hemos descubierto dentro de este proceso que la gente cuando adquiere un sentido de pertenencia tan grande a la organización y ama realmente a la organización, pues lo entrega todo y necesariamente nos tiene que ir bien. Siempre que tú puedas transformar para bien a alguien, estás haciendo algo bueno para el mundo. Y en esta empresa nos dedicamos a transformar la vida a contadores y empresarios. Y nos la transformamos nosotros mismos.